La verdad no está muy caro, me costó $1,300 pesos, entonces pues es... No, está más cara. A mí me costó $1,500, tú lo agarraste en oferta. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a resolver una pregunta que nos han hecho sobre nuestras Itálica TC200. Y esta vez me acompaña el buen Peter. En este video vamos a responder preguntas como ¿qué tal salen las TC200? ¿qué correlonas son? ¿si aguantan viajes largos? Y para responder esas preguntas vamos a recorrer unos cuantos kilómetros y vamos a ir a un lugar que está muy bonito. Este lugar es la laguna de Acuitlapilco en el estado de Tlaxcala, así que por si no la conocen, ¡vamos para allá! Bueno amigos, pues ya estamos aquí en la laguna de Acuitlapilco que se encuentra localizada en el estado de Tlaxcala. Está a unos escasos 10 minutos del centro de la capital Tlaxcalteca y esta localidad se llama Acuitlapilco, por eso también el nombre de esta laguna. Y aquí venimos a descansar un rato, a pasar la relax y a contestarles las preguntas que nos han hecho sobre las TC200. Así que vamos a contestar. Bueno, la primera pregunta que me han hecho es que si la TC200 sale buena. Yo creo que esta pregunta la hacen porque es de la marca Itálica. En lo personal, a mí me salió muy muy buena, o más bien me ha estado saliendo. Desde el momento que la adquirí, esta moto estilo chopper me encantó, me encantó el color negro mate. Ya llevo tres años con ella aproximadamente y me ha salido a la perfección. Yo creo que toda moto sale buena sabiéndola cuidar, sabiéndola procurar, dándole sus mantenimientos, no importando cuál sea la marca. Así que me ha salido muy muy bien, pues ya llevo tres años con ella. Sufrí un accidente hace dos años con ella y a pesar de ello, ahí está la moto, está súper bien y me ha llevado a disfrutar mucho de la libertad. De conocer muchos muchos bellos lugares, de conocer también a personas muy gratas y seguramente me seguirá dando muy buenos momentos. Otra pregunta que hacen es que si aguantan viajes largos, pues la verdad sí. El viaje más largo que ahorita he hecho fue hasta Cipolite, Oaxaca y me aguantó ir de ida, lo hicimos casi en un día, sin ninguna contrariedad. Excepto que se poncho ya la llanta y casi me mató, pero bueno, hasta ahí mecánicamente al 100 sin ningún problema. En este viaje que yo fui a Cipolite, fuimos dos personas, mi esposa y yo. Fueron más o menos 1.600 kilómetros de Cipolite y de regreso hasta Tlaxcala. Todo tranquilo, íbamos en una velocidad entre 90 a 120, dependiendo los tramos. Íbamos bastante cómodos, la verdad es que la forma en que está hecha y el asiento sobre todo es muy muy cómodo. La forma que vas tirando los pies vas muy cómodo a comparación de otro tipo de moto. El nuevo modelo no sé cómo venga, ya en lo personal no me gusta mucho el estilo que le pusieron al nuevo modelo de la TC200, pero bueno, realmente también no sabemos cómo venga, mejor venga hasta luego. Pero bueno, si ustedes quieren comprarse una moto que se vea ruda, les recomiendo mucho las TC200, las mate y las blanca, se ven muy muy rudas. Y si ustedes están en la TC200, díganos cómo las tratan, cómo los tratan ustedes, qué tal les ha salido, hasta dónde las han levantado. Yo he levantado hasta mucho, a 120 y ya. Porque ya siento feo. Otra de las preguntas es que si son correlonas. La verdad estas motos corren a lo máximo, yo creo que 130 kilómetros por hora en bajada. Una de las cosas que a mí me genera frustración es que en las pendientes es cuando el motor se asienta y si vas acompañado con tu pareja o con algún otro compañero, pues la verdad baja tu velocidad como a 70 u 80 kilómetros por hora. Y es el único inconveniente que yo le tengo a esta moto que en pendientes baja mucho su velocidad. He visto que dicen, ¿qué hago para que mi TC200 sea más rápida? Y realmente no puedes hacer nada más que cambiarte por otra moto porque también la estructura de la moto es pesada y pues con un motor 200 no puedes subir a más de 120 kilómetros por hora. Pero realmente esta moto para viajar, para conocer, para disfrutar es la ideal. Bueno, para mí y seguramente para Peter que está ahí atrás durmiendo, son motos muy buenas, ideales para viajar en pareja. Él con su esposa, yo con mi novia. Les mandamos un saludo, Wendy, Chelly, donde quiera que estén. Otra de las cosas que nos han preguntado en los videos y por Facebook es ¿cómo le pusimos las cajuelas o los case a nuestras motos? ¿Qué parrilla tenemos? ¿En dónde la compramos? ¿O qué fue lo que hicimos? Así que ahorita les vamos a explicar. Bueno, la parrilla yo la mandé a hacer con un herrero. Bueno, le di el dinero y el tubo se lo compró. Estas cosas que no me acuerdo cómo se llaman. Apretamos aquí. Dobló. Esto es todo un tubo. El herrero lo dobló. Y ya con unas varillitas le puso aquí los soportes para que aguantara más. Como pueden ver el tubo es bastante grueso. Y hasta ahorita pues sí me ha salido bastante bien. ¿Aproximadamente cuánto te costó? Esta me costó, bueno la verdad es que la hizo el papá de Araceli, de mi esposa. Entonces nada más me costó la mano de obra y el material fueron como 400 pesos. Bueno amigos, pues vamos a explicarles un poco de cómo le puse la parrilla y por qué se la puse. Antes cuando realizaba viajes solo agarraba todas mis cositas en una mochila. Ya sea me la llevaba puesta o la amarraba en una red en la parte de atrás. Después me compré las alforjas y me hicieron un parísimo ya que ahí podía meter todas las cosas. Y era mucho más cómodo. Pero vino la temporada de lluvias, teníamos un pequeño problema. Todo terminaba súper mojado. Y me urgía tener un soporte donde poner todas mis cosas. Traté de buscar una parrilla por internet. No encontré ninguna. Había varias que posiblemente le podían quedar. Que eran muy parecidas a las que utilizan las Kiway. Que vienen bien adaptadas, bien a la medida. Pero pues teníamos que hacer unos ajustes. Entonces lo que hice fue ir con mi mecánico de confianza. Platicarle más o menos lo que tenía en mente. Y lo que hicimos fue adaptar una. Una parrilla de una Honda Cargo 150. O también le íbamos a adaptar una parrilla de una FT 150. Pero me gustó más la de la Cargo 150 que es esta cromada. Me gustó mucho porque yo le quería poner algunos toques cromados. Le puse la defensa o el mata perros. Le cambié los faros por unos cromados. Y pues la parrilla iba a hacer un bonito juego con lo que ya le había puesto. Entonces lo que hicimos fue recortar y pegar. Recortamos las patitas que iban más largas que iban por acá. Las cortamos y las giramos de esta manera. Para que entraran en los tornillos que soporten estos protectores. Entonces soldamos de esta manera. Y la idea era que pusiéramos otro soporte que fuera a este tornillo. Pero pues ya no iba a aguantar tanto peso. Porque toda la parrilla llega hasta acá. En estos momentos no podemos quitar esto porque es el soporte del case. Pero si pueden ver o si ustedes pueden checar sus motos. Sus TC 200. Hay dos tornillos aquí que sujetan el asiento. Entonces lo que hicimos fue soldarle una plaquita en la parte interna. Y esta plaquita iba atornillada justo al asiento. Y la ensamblamos a la salpicadera. Entonces lo que hicimos fue darle más soporte para todo lo que pudiéramos llevar acá. La parrilla me costó 250 y gasté aproximadamente otros 200 pesos en la cuestión de la soldadura. Fue una muy buena inversión. Ya que pues me ha servido para poner el case. Un case que también nos han preguntado que dónde lo compramos, cómo lo conseguimos. Tanto para la moto de Peter como para la mía. El case lo conseguimos en Mercado Libre. Lo interesante del case, aquí lo tenemos. Lo interesante de este case, a diferencia de muchos otros, es que no es totalmente redondo. Yo estaba buscando un case en el cual pudiera poner cosas encima. Y este fue la mejor opción. Esta maravilla, aparte de que cabe un casco completo. Aquí tiene un respaldo para mi copiloto. En este caso Wendy va mucho muy cómoda. Además tiene esta parte que se quita y se pone si lo necesitas. Esto es súper importante o para mí se me hace importantísimo. Ya que aquí como es plano podemos poner pues algunas otras cosas. Pongo mi casa de campaña, pongo mi sleeping y ya solo lo amarro con la red. Y en el interior pues llevo todas mi ropa, herramienta y todo lo que se llegue a necesitar. Bueno, este les vamos a dejar el link en la descripción del video por si quieren adquirir una cajuela o un case como este. Que la verdad es de los case que más me gustan, que no son como hamburguesita. La verdad no está muy caro, me costó $1,300 pesos. Entonces pues es el precio. No, está más cara. A mí me costó $1,500, tú lo agarraste en oferta. El precio es, y la verdad, el precio es muy poco para la relación de todo lo que te puede servir esta cajuelita. Yo ya llevo un año con ella. Sigue aquí, impecable. Para temporada de lluvia sirve muy bien y para guardar todo tu equipo. En este caso yo guardo equipo de fotografía o de video. Y pues toda mi ropita cuando me voy a ir. Bueno amigos, hasta aquí este video. Espero les haya gustado. Espero hayamos resuelto algunas de sus dudas. Un saludo para los dementes bikers que nos siguen. A Tonena Roth que siempre está ahí al pendiente de nuestros videos. Y la próxima semana nos vamos al evento Biker 1200 centímetros cúbicos en Cholula. Así que allá nos vemos. ¡Vámonos!